como ven el título les traje ahora una riquísima natilla primero quiero agradecer porque estos vídeos los está haciendo mi mamá y ella es la que me está enseñando a hacerlos a mí que yo no sé y para las personas que también quieren aprender a hacer esto es súper rico y la natilla aún es mucho más fácil que el choclo claro que las personas que ya lo tienen rayado y todo eso lo pueden hacer mucho más rápido espero que les gusten estos vídeos esta semana ya saben por qué son son por esta semana de la semana santa y que se come choclo y bla 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 espero que les guste y si no pues en otra ocasión mientras tengan choclo también lo pueden hacer les agradezco sus comentarios les agradezco todo lo que han hecho estos estos días por mí las personas nuevas que estén suscritos espero que este canal siga creciendo y muchas 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 gracias les invito a que sigan dando like y disfruten del vídeo y hagan este riquísimo postre amigos 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 ahora vamos a hacer una natilla yo sé que el proceso está como que no está todo grabado como ustedes quisieran pero es que estoy así ocupada a ver vamos a comenzar aquí mi mamá ha estado licuando el choclo cuántos choclos licuaste más o menos aquí este dice que licuamos 15 choclos lo que está haciendo es este apretándolo aquí para que se cuele exprimiendo para que salga la leche de hecho la leche del choclo se va a hacer es una natilla no sé si lo han oído lo han probado pero es súper rica acá mi mamá tiene cocinando hirviendo para que entiendan leche cuánto un litro dos litros de leche dos litros y medio de leche con canela y clavo de olor y pimienta dolor ya aquí les tiene hirviendo así para hacer una natilla ya a ver esta es la leche del choclo para hacer la natilla esto mi mami lo estaba sirviendo de lo que licuó esto es lo que sacó y lo que va a poner en la leche y queda riquísimo 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 miren si es una buena cantidad de aproximadamente unos 15 choclos que están rayaditos o raspaditos con el cuchillo con la cuchara no sé si se puede moler no también se puede moler y se saca tiene el gabazo del choclo no queda la leche no sé si en otros países si la conocerán o la habrán probado o en otra parte de aquí de ecuador de la sierra le digan por otro nombre pero aquí en la costa le decimos natilla a ver ahí se la pone si ven miren se la pone poco a poco porque eso cuaja queda es como un tipo flan como un flan de de choclo es rico esto lleva azúcar verdad hay que endulzar y ponerle esencia vainilla esto sirvería también como un postre después que ya comieron el seco de pollo ya se va haciendo espeso si ven como ya se va espesando se corta en cuadritos se corta en cuadritos o en vasos se puede esto se puede consumir helado o caliente a mí me gusta de las dos formas caliente y helado porque es rica jaja pero tú la pones en la refrieta a mí a veces y a mí me gusta helada no tan corriente porque ya comieron su panesca en la tardecita se toman un vaso de esto se comen un vaso esto es como un flan miren como como se ahí le ponen en la esencia de vainilla mire ven una cucharada de esas esencia de vainilla y ahí va cambiando de color y va cogiendo otro colorcito este rico es rico en serio es rico y huele rico yo sé que estos vídeos están cortos pero espero les ayude y les guste y lo hagan para esta semana para que sorprendan a su familia esas chicas machonas como yo jaja miren ya ya está espesando más se siente más espesa miren se endulza así que le gusta le pueden poner con panela también la pueden endulzar con panela mami le acaba de poner azúcar morena azúcar morena lo que le pusiste azúcar morena pueden ducharla con azúcar morena o con panela y con blanca también también hay que la blanca muy dulce allá para que tenga un saborcito no tan dulce con azúcar morena o con panela ah ya esto se cuaja como el flan como el flan se cuaja rápido es como un flan de choclo para que me entiendan más claro lo ponen en un vaso en una taza en un jarro con repostero o en la bandeja cevichera también lo pueden poner para una persona ya lo tienen este apartado para alguien especial se lo pueden dar como postre ya está para esa persona lo que lo que les enseñe ni a mi mamá le ha sobrado entonces como le ha sobrado ya le queda para otro miren la cantidad que le ha sobrado como para otro pequeño porque aquí hay algunas porciones la cantidad esta es la cantidad que sacó la si la cantidad de vasos ya salido lo pueden miren como les dijimos le pueden poner en jarros en tazas en la cevichera o en pares pequeños o grandes y después ya lo van cortando y lo pueden servir en un platillo porque es algo que te cuaja duro como el flan el flan es un poquito más líquido más aguado esto es un poquito más nulito que el flan pero es así con esta consistencia blandita a ver la azúcar es a su gusto ustedes lo van probando van sabiendo qué tal va si le van a poner más poco bastante ya el azúcar es a su gusto específicamente no es que este yo les estoy diciendo pongan dos tazas de azúcar no eso sí es a su gusto porque depende cuán dulce quieren ahí le puso mi mamá otro poquito más de esencia de vainilla vean cómo va empezando empezando cuánto tiempo ya tiene mamá ya tiene que cuando comience a que ya no huele a choclo crudo o cuando ya no huele a que está el choclo crudo o cuando ya comience como que hervir como que la masa comienza a hervir pero la leche tiene que estar hervida antes como les enseñé ya la leche ya tienen que estar con la canela clavo de olor y todo y como ven por aquí sigue habiendo bulla entonces amigos yo les voy a enseñar cuando cuando ya esté servido para que vean cómo queda y me vean probando lo porque es riquísimo y se mueran de envidia miren amigos así quedó ya de espesa ya está pagada más o menos ya tiene una hora aproximadamente ya tiene una hora la ponemos aquí a ver ustedes la ven que está súper caliente está recién terminada así si el que quiere se la puede consumir así pero dice mi mamá que hace doler un poco el estómago mejor es preferible que ya se haya enfriado un poco ya se ha cuajado y ahí comérsela porque ahorita todavía como ven está un poco líquida está recién hecha como les digo el proceso se demora aproximadamente una hora no pueden dejar de estar moviéndola en la olla tienen que moverle moverle moverla hasta que esté como les dije recuerden la azúcar es al gusto porque esto es algo dulce no es como las humitas que son saladas y creo que también hay dulces pero mejores sal entonces ya les ponen sal y azúcar a las humitas pues la de las humitas ya el vídeo ya está ya lo vieron busquenlo espero que lo disfruten lo hagan y en otra ocasión poderse los hacer mucho mucho mejor pero bueno esta es una de las cosas como les dije que se come que se consume en la semana mayor no creo que yo pueda hacerles el vídeo de la fanesca porque aquí en mi casa creo que no se hace si ni se come tampoco yo no como es un proceso muy largo yo por mi parte no como eso pero sé que en otros canales lo encontrarán pero como ven así miren miren cómo está entonces amigos como ven lo pueden ir sirviendo en los tarros aquí miren ya en el de la olla ya llevan perdón en los jarros y aquí llevan 5 jarros entonces ya hay para 5 personas bueno espero que les guste le den like se suscriban y me dejen sus comentarios disculpen la bulla hola pero aquí hay mucha bulla entonces espero que les disfruten bye